El próximo 25 de agosto se reanuda el calendario de juegos estudiantiles para este segundo semestre del 2023. La escuela BMS será la sede del baloncesto 3x3 en las categorías escolar y colegial. 25 equipos formarán parte en una competencia que arranca desde las 8 de la mañana. Este segundo semestre también viene cargado, quizás no tan carreriado, por decirlo de alguna forma, como estuvo el primer semestre, pero sí, sí tenemos diversidad de eventos. Ya estamos próximos a iniciar los eventos regionales de baloncesto 3x3, que es una eliminatoria que también va a tener final nacional, sobre todo en categoría escolar, pero vamos a tener entonces la final regional, vamos a tener una interregional y después va a haber una final nacional categoría B. Otras competencias en el calendario serán el 30 de agosto en la escuela Las Lagunas, etapa regional de ajedrez desde las 8 de la mañana. El 1 de septiembre en el polideportivo Béisbol 5 también a las 8 de la mañana. Y el 20 de septiembre el CTP San Isidro abre las puertas al ajedrez colegial también a las 8 de la mañana. Luego por ahí también viene lo que es el voleibol de sala, viene lo que es fútbol sala, que son eventos bastante grandes. Cabe mencionar también que este año en lo que es el baloncesto 3x3 vamos a tener una participación mayor que la que tuvimos el año pasado. El año pasado fue algo como un inicio y este año tengo muchísimas instituciones a nivel de secundaria y a nivel de primaria ya inscritas. Y bueno, esperamos que sea un evento bonito, de hecho que lo vamos a realizar en el BMS. Esa va a ser la sede del baloncesto 3x3. El calendario de competencias se extiende hasta finales de año.